¡Predite! ¡Predite! Para comenzar tenemos la noticia de que el gobierno municipal ha declarado no tener recursos suficiente para construir un puente peatonal sobre el boulevard Manuel J. Lutier, lugar donde el pasado martes estudiantes de preparatoria se manifestaron para exigir la construcción del mismo. El ayuntamiento declaró que no solo es cuestión de ellos construir puentes, sino de concientizar a la población para que haga buen uso de los mismos. En mi opinión la construcción de puentes peatonales no resuelve completamente el problema, pues aunque los puentes estén ahí la gente no los utiliza, creo que sería un poco más eficaz crear una campaña de concientización para que la gente pues ya la verdad agarre el rollo y no se ande cruzando por abajo de los puentes. Bueno y de comparación de mi amigo David, considero que el gobierno debe tener presupuesto para ese tipo de cosas, que no nos salgan con que no hay porque realmente es porque se lo robaron, deben de poner coste de calidad y no cosas que mil chapas que al año ya no estén sirviendo. Emisores, una vez más el gobierno lo ha vuelto a hacer. Así es, al tratar de callar las voces de mexicanos que solo desean que sus necesidades sean atendidas. Al menos ocho normalistas resultaron heridos luego de un enfrentamiento con policías de Guerrero, quienes persiguieron a los estudiantes luego de que supuestamente estos tomaran el control de una pipa de gasolina, informó este jueves 12 de noviembre el secretario de la entidad, Florencio Salazar. Según la versión del secretario de gobierno, los estudiantes bloquearon la avenida del sol. Después de bloquearlo, tomaron autobuses mismos que la policía recuperó y pues hubo una rica entre ellos y los estudiantes. Sin embargo, los videos o videos a las redes sociales muestran cómo los policías actúan de otra manera a lo estipulado en el protocolo. En el visual estamos muy interesados en saber su opinión, así que mándanos un comentario con el hashtag Ayotzinapa, hashtag Otavés y déjenos saber lo que piensan. Y para concluir, tenemos la lamentable noticia de los hechos ocurridos en Francia, en diferentes puntos de la capital París. El presidente de Francia, François Hollande, declaró estado de emergencia después de 153 muertes y muchos más heridos en un ataque registrado este viernes en París. Debido a los terribles acontecimientos, se decidió apagar las luces de la Torre Eiffel en señal de luto de las personas inocentes que murieron la tarde del viernes. La gente que sobrevivió, dice que empezó a ver que llegaba gente con armas y empezó a disparar sin previo aviso. En mi opinión, este es un hecho muy lamentable. Le estaremos dando seguimiento, ya que es muy rápido sacar una... ¡A Blessed! que es el pueblo ¿Qué es esto? ¡No! 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 ... ... ... ... ... ... El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Para ganarlo solo tienes que mandarnos tu foto en la cual demuestres tu gran fanatismo hacia esa saga y meterte a la página de emisores para que veas todas las bases de este concurso. Bueno emisores ahora si por nuestra parte es todo, no dejen de visitar la página y de compartirla. Se despido de ustedes David Skywalker y Juan Solo y esto fue Emisores. 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 Emisores.